El líder del partido, sionista religioso, celebraba así el resultado electoral tras los últimos comicios. Sus siete diputados ya sabía que serían claves para formar gobierno. Benjamin Netanyahu ha accedido a darle a este partido de ultraderecha finanzas y dos carteras más, entre ellas la que gestiona las colonias judías en Cisjordania. Precisamente en el territorio ocupado, las fuerzas israelíes han matado esta noche a dos jóvenes palestinos. Los soldados han hecho una redada en el campamento de Jenin y han disparado a quienes acusaban de ser militantes de yihad islámica. Con la luz del día, familiares y amigos han despedido a los cadáveres de estos hombres de 26 y 27 años. Hombres armados y encapuchados abrían el cortejo. Miles de personas han acompañado a los féretros. En solo una semana, las fuerzas israelíes han matado a 10 palestinos y a 205 desde enero. 23 civiles y 8 soldados israelíes han muerto en ataques palestinos en el peor año de violencia del último lustro.